la cosa es así la seguridad de red con los servicios de nube en una sola cosa que se llama qué es este enfoque de seguridad de red que se conoce como sas y bus básicamente es combinar como habíamos dicho los servicios de seguridad de red en algo que es una red muy expandida que es lo que llamamos es igual o sea en una guan según una red que combina varias redes de acceso local lo combina a nivel global se transforma en una guan una red de acceso expandido a nivel global bueno es security access service edge está relacionado con algo que vimos en otro programa de edge computing pero son cosas complementarias en un determinado momento teníamos todas las redes la local área a la verdad networks y cuando teníamos varias land si las combinamos a nivel global porque teníamos empresas en distintos lugares del mundo armábamos una guan crear una red de acceso global pero el problema con las redes de acceso global era que los protocolos del hardware que sostenía eso eran bastante propietarios bastante rígidos etcétera entonces salió el concepto de es y guan o sea las redes las redes las redes guan trabajadas a partir de una parametrización por software entonces eso posibilitó mucho expandir el tema de este de la interconectividad ahora bien entonces lo que tenemos que lograr combinar es esta es de guan con toda la cuestión de seguridad porque esta mega estructura que puede llegar inclusive a pasar por nubes necesita una parametría de seguridad y una cantidad de soluciones de seguridad muy particulares crees que escuchemos el testimonio de ingran micro que nos va a ayudar a entender todavía mejor que es esto es así sace es una arquitectura basada en la nube que ofrece servicios de red y seguridad destinados a proteger usuarios aplicaciones y la información y seguramente te estarás preguntando y qué haces hace diego bueno pues hace permite a los usuarios acceder a los servicios en la nube desde cualquier lugar atravesando el borde para acceder al entorno de la nube de forma segura y seguramente estarás diciendo diego y por qué es importante sace bueno pues hasta hace unos años la seguridad convencional suponía que los usuarios y las aplicaciones estaban dentro del mismo perímetro de la red obviamente esto ya no es así hoy en día los datos de las organizaciones están migrando a la nube los usuarios hacen home office y están en un esquema híbrido lo que requiere que las organizaciones de ti sean más ágiles para aprovechar las nuevas oportunidades de negocio esto nos da como resultado que el perímetro de la red tradicional se esté eliminando y se necesiten nuevos modelos de control de acceso protección de datos y protección contra amenazas en ingran micro podemos ayudarte a conocer más a fondo y a detalle sobre sace y claro implementarlo hasta la próxima ahora esto trae un montón de desafíos no bus si toda solución que tiene un gran nivel de escalabilidad tanto hacia arriba como hacia abajo tiene obviamente una unas características de seguridad bastante particulares la primera de todas la complejidad estamos hablando de una empresa que viene de su data center propio de su infraestructura de seguridad propia implementar este es así esto es un desafío es un cambio de mentalidad este un cambio de skills de capacidades es algo muy 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 complejo el otro problema es la visibilidad la capacidad de monitoreo se complejiza muchísimo más y obviamente toda la parametría de seguridad es que lleva a que el famoso concepto con el que cual con el cual nosotros machacamos siempre que es seguridad por diseño arranquemos el de la etapa con todas las características de seguridad desde el principio porque ponerlas en el medio al final es para problema bueno implementar una muy buena seguridad por diseño es complejo pero es absolutamente clave en un sistema sasa gracias bus esto fue un nuevo capítulo de la comunidad de ciberseguridad desde acá desde el shock de spark found nos vemos en el próximo capítulo